Nadie se va a dejar engañar, estamos mal, no podemos esconder nada, las temperaturas lo demuestran, el calentamiento es sencillo, si no hay foresta las temperaturas suben, está comprobado por muchas investigaciones el beneficio a la temperatura, la humedad, inclusive pues a la salud al final, porque es biodiversidad la que nos ayuda a tener un equilibrio en el ecosistema, si hace falta tales especies, si no hay esa, digamos, eliminación de ciertas toxicidades o enfermedades que pudieran traer algunas especies, pues, ¿quiénes la recibimos? La recibimos los humanos, todavía no está así 100% probado, pero la pandemia que acabamos de pasar tiene orígenes zoonóticos, especies animales que el humano se acercó demasiado a ellas y pues nos contagiamos, algunas enfermedades las recibimos, la viruela del mono que está ahorita, es por traspasar territorios, por agreder demasiado, por llegar demasiado lejos y a tantos lugares y no dejar ese equilibrio también para las otras especies, y nosotros somos una de muchas, no podemos pensar que el humano tiene derecho a todo el planeta, simplemente es egoísta, y ¿qué es lo que va a pasar con un ser egoísta? Va a destruir su casa, eso es lo que estamos haciendo, en general, mundialmente, si es cierto que hay, digamos, ciertos lugares o regiones que están siendo cuidadas mejor, pero en el global, todos lo estamos viendo, pues, estos diluvios, inundaciones, que cada vez son más severas, ¿por qué? Porque el ecosistema, el planeta no se puede proteger y simplemente, perdón, el agua que corre, corre a más velocidad, a más cantidad, sin ninguna infiltración, y los que terminan sufriendo son las comunidades, los humanos que están en las partes bajas, a la orilla de ríos o en quebradas muy pronunciadas, entonces, estamos recibiendo lo que hemos cosechado. Gracias.